Oración milagrosa para salvar mil almas del purgatorio. Oh Padre eterno, os ofrezco la preciosísima sangre de vuestro divino Hijo Jesús, en unión a las misas celebradas el día de hoy en todo el mundo, por las benditas ánimas del purgatorio, por los pecadores en todo el mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, los de mi propio hogar y dentro de mi familia. Amén.